...con la Policía Nacional de Tránsito a venirnos realizando puestos operativos educativos con lo que respecta al casco. Nosotros hemos anunciado que en este mes de julio se iban a llevar a cabo papeletas educativas a todos los conductores que no están portando casco porque para nosotros este es un tema bastante complicado en la pandemia que por mucho tiempo se ha venido conduciendo sin casco en esta ciudad. Lo único que estamos haciendo es recordar lo que dice el Reglamento Nacional de Tránsito, el artículo 105 dice que todos los conductores de motocicletas, vehículos y dos ruedas deben portar de manera obligatoria un casco de seguridad autorizado. Eso es lo que estamos haciendo y la Policía está haciendo cumplir lo que también dice el Reglamento Nacional de Tránsito que en escala de infracciones la G-59 por no portar el casco de seguridad se harán acreedores a esa papeleta por un monto de 281. y para pagar en los primeros 7 días el monto de 49.50. En estos momentos no se les está imponiendo la sanción sino una papeleta educativa recordándoles que para conducir motocicletas hay necesidad de portar un casco de seguridad autorizado tanto el conductor como el acompañante. En este caso vamos a iniciar con el conductor para posteriormente cuando esto ya se tome conciencia porque es función de conciencia de proteger su vida humana porque no estamos pidiendo otra cosa que utilicen el casco de seguridad para proteger su integridad y proteger su vida ante cualquier eventualidad. Señor Freddy, pero hay un dilema respecto a los cascos. No se sabe qué cascos son los que más están autorizados. ¿Usted tiene un casco que proteja parte de la nuca, parte de los oídos? Como se puede ver en la publicidad de los cascos, ¿no cubre parte del oído? Cubre parte de la nuca. El casco que ellos tienen es algo que se asemeja al casco jet que parte de la nuca está cubierto porque el casco jet que cubre, como te decía, parte de oído, parte de nuca y parte de la cabeza, la parte superior. Entonces, hay otros cascos, obviamente, van en función al precio, de mayor costo, que sí te cubre de forma integral ya parte de la mandíbula, parte de la cara, ¿no? ¿Quiere decir qué cascos son recomendables? Sí, los cascos son similares al tipo jet. ¿A partir de qué precio estaría entrando en vigencia, en posición de multas partidas? A partir de agosto, se ha coordinado con la policía, que deben hacer efectivo, los que mandan el reglamento nacional detrás delito a poner la facilita de infracción G-59 por no aportar casos de seguridad. ¿De cuánto sería la multa? La multa es 288, para pagarse los primeros 7 días, 49.50.